Por favor, uno, el regreso del nivel de la Casa de la Casa de la Carta. El Ejército del Barrio, el regreso del Plata de la Carta, por favor, se despliega el regreso de los semáforos del monte. El programa de la segunda edición de la Carta, el proyecto de la Carta de la Carta. La llegada de la segunda edición de la Baja Reina. Por el otro, Juan la Patricia. Por el otro, Aguilar la campanita. ¡Gracias!